Esos si son millonarios de venta, mira como van esos ahi Mi gente gracias por todo el apoyo y todo el amor que me están dando con el nuevo álbum Sagitario, love you Tenemos mucha música nueva en la calle Sacamos un mes de vacaciones, mucha música nueva Muchas gracias por todo ese amor, todo ese apoyo que me están dando en el nuevo álbum Sagitario Nuevamente, prendí el live para darle la gracia Este es mi álbum número 5 Mi álbum número 5 gracias a Dios Y en todos los álbumes que he salido Que Dios me ha dado la oportunidad de hacer Hemos tenido disco de platino en todo En exclusiva con el anterior con disciplina que es doble platino Y el androide que es 5 veces platino Vamos a ver cuáles récords llegamos con este álbum Sagitario Y muchas gracias De islas en islas De islas en islas De islas en islas El manager de crujillo El manager de los crazy Cuál de los dos álbums Cuál de los dos videos saco El tubo o el de Angel Dior Un selfie con tres millones La Grain in the house Cuál de los dos millones Cuál de los dos videos saco El del tubo o el de Angel Dior Cuál de los dos videos saco El del tubo o el de Angel Dior Ya están terminados los dos Jeje Nabil Jejeje Bueno, esto te lo va a cambiar Adiós, que me voy de slide